Música Bueno, después del rico flan de Chiltepín nos venimos a aventurarnos a lo que fue, no, fue, molino, funcionando ahorita ya nada más es la estructura Primero, Esteban, hola Hola, hola No es de aquí No, no soy de aquí Normalmente hacemos este tipo de entrevistas con gente que es de aquí pero hay una justificación de por qué no porque él ya se encargó de hacer toda la chamba él ya se encargó de preguntar a la gente que sí es de aquí e informarse de este lugar y ahora él les va a contar a ustedes pero primero, ¿de dónde eres? De Tijuana De Tijuana, ¿y qué estás haciendo aquí? Estoy aquí en Banamichi, en un ranchito con mi novia viviendo la buena vida simple que estamos creando allá ¿Y por qué Banamichi? Porque Banamichi me quería buscar un pedacito de tierra en el norte de México que tuviera agua todo el año y en un lugar rural entonces pues aquí fue como a nivel dedo ¿Pero lo elegiste así en el mapa? No, yo no sabía que existía el río Sonora y fue por el blog de un amigo Yo estaba buscando terrenos en Baja California y no encontraba nada pero fue a través del blog de un amigo que empezó así a describir todos los pueblitos de aquí y pues luego, luego vine a conocer todos los pueblitos y pues aquí me quedé ¿Y cuándo tienes aquí? De tiempo completo cinco años pero compré el terrenito hace siete años y pues antes me la pasaba así por temporadas pero pues desde el 2010 el 2010 fue cuando compré y ya me decidí venir para acá ¿Qué está pasando aquí atrás? Es alimentamiento, a lo mejor es José Ah, es José Bueno, ahora sí ahora sí ya lo que veníamos ya que lo interrogue El molino ¿Cómo es que empieza? Vamos a empezar ahora sí que cronológicamente, ¿no? ¿Cuándo es que funcionaba el molino que estamos viendo aquí? El molino y bueno, antes te comento que lo que sé el molino fue por escrito de la profesora Dalia y también hablando con diferentes personas y varios de los viejos que les tocó chambear aquí cuando eran niños en especial un señor Ramiro León que es el último que sigue con vida que le tocó trabajar aquí adentro con él he platicado mucho y pues bueno aquí estamos en la parte de atrás del molino y estamos parados sobre un puente por donde pasa la sequía este es un molino misional que se fundó por el padre Francisco Javier Villarroya por ahí de... por ahí de mediados del mil... del mil seis... setecientos Ok ¿Va a pasar? Sí Pásale Pásale Está en su casa Nosotros nos esperamos ¿Va a salir en la tele? Pues aquí platicando Va a salir en la tele Salude Todavía es callejón aquí para los vaqueros Ahora sí ¿A mil ochocientos qué o qué? No A mediados del mil setecientos Vanamichi se fundó a mediados del mil seiscientos y el molino se fundó a mediados del mil setecientos y era un molino que originalmente funcionaba con agua con la fuerza del agua entonces estas son las sequías de riego que se usaban antes entonces venía por aquí el agua y caía aquí a un lugar que le llaman el cubo y aquí es en donde se llenaba se llenaba esta como piscina que tiene como quince metros de profundidad y abajo tenía una hélice que con la presión del agua a la hora de que le abrían una llave empezaba a vaciarse el agua y empezaba a dar vuelta una hélice abajo y eso es lo que empezaba a mover todo y adentro ahorita que entremos son tres pisos y está lleno de poleas de diferentes máquinas que hacen diferentes cosas pero el agua es lo que empezaba a hacer que funcionara todo ya que el agua pasaba por aquí sale por un túnel que está abajo del molino de la entrada y ya seguía otra vez a las milpas y se seguía regando entonces nada más se usaba ahora sí que la pura fuerza del agua ok, ok da para darle vida pues pero no era en sí el agua el ingrediente el agua salía sí, el agua nada más movía algo y pasaba ok y entonces ya podemos entrar sí vamos pues bueno, ya entramos se podría decir que aquí es la primera etapa o sea, viene de afuera pues pero sí comenzaría en el primer piso donde empieza todo el proceso ajá ¿nos quieres contar más o menos cómo es que funcionaba? sí aquí en este cuarto de aquí atrás aquí entraba el grano por afuera había una tolva por ahí echaban los sacos y había una máquina ahí que lo limpia es como una criba para que le quite toda la basurita y luego de ahí se subía un elevador que está conectado a este tubo de aquí ajá entonces ya por gravedad caía el grano aquí y aquí se lavaba estos dos aparatos de aquí y esta como tinaja aquí tenía que ver con ajá con el lavado y esto que tienes aquí atrás tú esta esta es la turbina aquí abajo es por donde pasaba el agua la que vimos ahorita allá atrás ajá por aquí pasaba y esta polea es la que echaba a andar todo esta es la polea madre que está conectada allá y ese sinfín es lo que empieza a mover todo también aquí estaba conectado esto de aquí y aquí había un un dinamo para generar poquita poquita electricidad y ya bueno el grano ya después de que se lavaba aquí por uno de los elevadores subía al segundo piso que vamos a ir ahorita y ahí ahí se depositaba en una en un cajonzote grande y luego ahí se ven las demás máquinas de lo que de lo que seguía ¿sabes más o menos cuántas personas trabajaban aquí? sí para echarlo a andar en el día trabajaban dos o tres personas porque trabajaba 24 horas ajá el molino en la noche se quedaba uno nada más pues para cualquier detalle por si se llegaba a tapar con lama el canal y paraba todo pero o sea para echarlo a andar o sea para mantener todo con una persona lo hacían pero en el día había más porque pues era más movimiento que si la gente venía a entregar entregar el trigo o a comprar diferentes diferentes movimientos aquí producían harina de primera de segunda y salvado bueno aquí estamos en el segundo piso y esta máquina en sí es el molino esto es lo que molía el grano ya después de esperarse en unos cajones iguales a estos se movía y se llegaba aquí caía por este por este tubo de aquí y la misma polea madre echaba esto esto a andar y aquí están los rodillos y se empezaban a tamizar a cribar ahí tienen unas mallas muy finitas y luego se mandaba otra vez para arriba ahorita vamos a ir al tercer piso y eventualmente aquí abajo de donde estamos aquí es donde ya lo empacaban y es un cuarto así que tiene así un embudo grande y también ahí ponían los sacos y ahí ya echaban que si la harina de primera segunda o el salvado y bueno aquí estamos en el tercer piso y último piso este es otro molino también y a través del molino hay varias máquinas que se repiten supongo que se iban renovando con el tiempo y pues igual este es otro otro de los molinos que procesaba el grano lo que está atrás de ti es una especie de escape también aquí todo lo que tenía que ver con el con la molienda del trigo generaba tener mucho polvito también el trigo en sí también está lleno de unos alguatitos entonces pues este era una especie de escape y ya de aquí también por una resbaladilla iba a caer al piso de hasta abajo en donde se empacaba pero este ya es el último piso del molino todo lo que sube baja todo lo que sube baja termina va abajo bueno a ver ahora sí para la gente que a lo mejor de verdad de verdad le interese conocer este tipo de cosas no venga nomás a rayonear o lo que sea que de verdad les interese la historia y venir a curiosear sobre las máquinas y demás ¿cómo se puede tener acceso? ¿cómo se puede tener acceso? a través del ayuntamiento a través de un servidor y las llaves las tiene la familia Maldonado y siempre son muy amables y me las prestan cuando vienen grupos y pues les mostramos el molino ok ayuntamiento o con Esteban pero hagan buen uso de esto de verdad y que no sea causa para que no se acabe y se puedan venir a hacer este tipo de cosas como conocer o imaginarnos no es bien porque todo es a base de imaginación de cómo es que se trabajaba muchas gracias todavía no lo voy a despedir porque seguimos con él no más que ya en otra en otra cosa pero pues ya ya terminamos aquí ¿verdad? sí sí ok muy bien listo entonces ella y yo ambos somos bioconstructores eso nos dedicamos entonces pues de entrada es fabricar nuestras viviendas y pues es un proceso que usa materiales locales renovables y naturales vamos a ver vamos a ver